Hola que tal amigos de Damas y Gladiadores del Deporte, pues hoy es un día muy especial, nos encontramos aquí en el Mercadillo de la Lucha Libre, hoy nos visita Javier El Toro Cortés, un gusto saludarlo, conocerlo, como se encuentra el día de hoy? Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes, compartiendo con los muchachos y las super chicas de la Lucha Libre Femenil, que son fantásticas Pues mire, para todos los aficionados de Damas y Gladiadores del Deporte, si nos pudiera contar sobre su experiencia que tuvo en inducir el tema de la música con la Lucha Libre Femenil, ¿cómo fue esa experiencia para usted? Fue una gran experiencia, fue una conjunción padrísima de la música con la Lucha, la entrega de las chicas, cómo se movían, el tema de la canción tiene tanto que ver con las mujeres, porque es como empoderar a la mujer, la dama mortal Ahora sí que es lo que casi siempre hace el tipejo, esta vez no es una mujer fea, sino es toda una dama con poder, que no se deja Cuéntenos, ¿cómo fue esta idea? ¿Cuántos meses le tomó hacer esta planeación? Cuéntenos un poquito de esa experiencia Mira, la idea es que a mí siempre me ha gustado la Lucha Libre, nosotros desde yo, desde niño, en vez de Superman, pues era el santo Así que la Lucha Libre para mí siempre ha sido algo que me ha llamado la atención, me encanta la Lucha Libre y desde ahí siempre dije, algo he de hacer, si no soy luchador, algo he de hacer con el medio, ya pues aquí estamos Y cuéntenos, ese día en el Foro Moctezuma, cuando se llevó el tema de la representación del video, cómo se sintió, pues con las gladiadoras, ahora sí que el ambiente, la inyección que usted le dio para poder proyectar ese video musical, ¿cómo fue para usted? Mira, las luchadoras son fantásticas, todas ellas entregadas, son muy jóvenes, muy talentosas, súper entrenadas La verdad es que yo me quedé con una gran muestra de profesionalismo, de lo que es ser profesional, entonces me sentí muy cómodo y agradable trabajando con gente que de veras sí se entrega y que sí le pone disciplina a lo que hace ¿Y por qué elegir? Bueno, obviamente el talento femenil, sabemos que está teniendo una representación más aquí en el país, pero si en algún momento también lo haría con gladiadores, ¿por qué no también hacerlo con gladiadores? ¿no? ¿o por qué la primera idea de las gladiadoras? Bueno, la idea de las gladiadoras fue precisamente porque habla la canción, el título de la canción es La Dama Mortal, entonces esta canción se refiere al poder femenino, al poder de las mujeres Es por ese motivo únicamente que decidimos que en esta ocasión, porque es ad hoc a la canción, sea con ellas, pero que claro que con ellos también Obviamente están en consideración para poder hacer un videoclip que pueda venir para las siguientes presentaciones, ¿no? Por supuesto que sí, claro que sí Oiga, bueno, para la gente quizás a lo mejor nos pudiera platicar un poquito de su trayectoria, hablando ya del tema musical, hablamos ya del tema femenil, ¿no? El tema lucha libre, pero cuéntenos a ustedes, ¿cuántos años ya llevan este medio de la música? ¿Por qué el gusto de la música? Ahora sí que sus inicios dentro de este rama Claro que sí, mira, yo empecé desde muy niño porque mi familia es musical, así que la cuestión de la música es una herencia musical Mi padre cantante de trío, primera voz de un trío muy famoso, Los Fantasmas, con éxitos como Página Blanca, Celos de Luna Y canciones que seguramente tu papá y tu abuelo conocen muy bien Después yo entré a la música mexicana con mariachi por muchos años, estuve trabajando como cantante de ranchero o cantante vernáculo Y después recibí una beca muy linda, muy bonita del maestro Plácido Domingo y me fui a estudiar a Israel Y ahí después de graduarme durante un curso intensivo de año y medio, recibí mi primer contrato en la ópera internacional Así que canté por la ópera internacional en un lapso de 11 años, ¿no? Y afortunadamente visité todos los teatros del mundo, llevando nuestra bandera mexicana muy enaltecida La verdad es una satisfacción, así como los luchadores se la llevan a Japón y ahí está la bandera mexicana Y la verdad con una dignidad maravillosa, entonces es por ahí más o menos Y ahora, bueno, perdón, y ahora vuelvo a la música mexicana, ¿no? Que siempre ha formado parte de mi vida, esto no es algo nuevo para mí, ni el sombrero Efectivamente, como usted bien lo comenta, yo creo que esta es una representación, ¿no? Para todos los que conocemos la música regional, la música que pues usted toca Yo creo que es más que nada un fanatismo, yo creo que es una pasión de todas las personas Yo creo que es un tema de música clásica, ¿no? Pues no sé cómo lo pueda interpretar usted Porque yo siento que sí, a la gente le agrada mucho este tema y más representativamente para México Exactamente, sí, más que un fanatismo es una pasión, como bien tú lo dices Es algo que te mueve, es algo que tú haces porque te nace del corazón Y eso es algo que, acabo de hablar de disciplina, pero cuando te nace, te surge Pasan las horas y no te das tiempo, cuando ves ya pasaron cuatro horas que estás haciendo Lo que más te gusta o viendo lo que más te gusta Entonces ahí como que se va el fanatismo y se queda la pasión, ¿no? Así lo siento yo también Pues agradecemos esta pequeña entrevista que tuvimos con usted Esperemos no sea ni la primera ni la última Y la verdad que ese videoclip que usted presentó Ahora sí que yo le doy las felicitaciones aquí enfrente de la cámara Porque la verdad, yo creo que muy pocas personas que se dedican a la música Compaginan este tema de la lucha libre Bueno, que en este caso lo hizo con el tema femenil, con las luchadoras Pero la verdad le quedó bastante genial Muchísimas gracias Por favor visiten la página de YouTube que es Javier el Toro Cortés Ahí está el video con las magníficas gladiadoras mexicanas, por cierto Todas del Estado, de los Estados y del Distrito Federal Por favor, ahí les voy a agradecer mucho su visita, su like y su suscripción Les mando un gran abrazo y muchísimas gracias por la entrevista